Ya con Lucía Fernández en nuestros estudios, buenas tardes Lucía otra vez. Muy buenas tardes de nuevo. Y es que vamos a contar una historia de estas que nos gustan, Lucía, porque claro, hay buenas iniciativas, iniciativas que hacen bien a los demás y que hay que contar. Sí, además la iniciativa de esta semana, la organización que vamos a conocer hoy, tiene un objetivo diferente al que estamos habituados a ver en este espacio, porque lo que quieren es promover precisamente la participación de todos los ciudadanos en la vida, en la vida cotidiana, en lo que sucede en su entorno más cercano, en su barrio, en su pueblo, en su ciudad. Y lo hacen como, pues apoyando entre otras cosas, por ejemplo, a los emprendedores sociales, les ofrecen los discursos de los que dispone la asociación y bueno, además tratan de eso, de apoyar, de impulsar, de arropar a los ciudadanos en ese intento por esos pequeños gestos que a veces se nos escapan o esas pequeñas iniciativas que podemos poner en marcha en nuestra ciudad y ellos lo que hacen es tratar de darles un empujón y de esa manera conseguir que verdaderamente los ciudadanos tomen decisiones dentro de su entorno. Y por ello hoy tenemos aquí un invitado de esta organización, todavía no hemos dicho el nombre, Participa se llama. Eso es, organización que se llama Participa y de la cual es responsable Sergio Palacio Martín. Sergio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, bienvenido a esta, buena tarde, bienvenido a la Radio Pública, Sergio. Iniciativa esta de Despacio Participa para que todas las asociaciones que tengan algo que decir, algo que hacer y cuyo proyecto, bueno, pues coincida un poco con vuestra idea de cómo se hace esto del emprendimiento social, bueno, pues si coincide, pues para adelante. Y para adelante además porque, bueno, facilitáis un espacio que, bueno, a lo mejor en un momento determinado no todas las organizaciones pueden disponer de él, bueno, ya sea por cuestiones de actividad o por cuestiones económicas y ahí está, esta de Espacio Participa que aúna muchas iniciativas. Efectivamente, sí, es un espacio donde se pueden aunar, digamos, grupos, colectivos que necesiten un espacio para organizar sus actividades y también es un espacio, como bien decía Lucía, que casi me podía ir porque lo ha contado perfectamente, pues un espacio donde cualquier ciudadano o ciudadana puede venir y poner en marcha iniciativas que ayuden un poco a mejorar lo que nos rodea. Hablamos, Sergio, de emprendimiento social. Bueno, ¿qué es un emprendimiento social? Porque, claro, digamos, emprendedores hay muchos. Ahora, un emprendimiento social, un emprendimiento que tiene que ver con lo social, que puede ser un beneficio para unos, bueno, para terceros, ya sea para colectivos o particulares, bueno, es algo que en particular podemos explicar concretamente. Sí, emprendimiento además es un término que hoy en día, pues igual se asocia a iniciativas más de tipo, no sé, yo no vengo con corbata, aunque podría venir con corbata, pero se asocia un poco con otro tipo de iniciativas. Más empresarial, más comercial, si acaso, ¿no? Sí, y un poquitín nosotros ahora estamos hablando de traballo, ¿no? Jugando un poquitín en asturiano el traballo, ¿no? Pues el traballo con el yo en mayúscula. Pero yo de trabajar y el traballo. De trabajar y de que yo me lo guiso, yo me lo como, modo Juan Palomo, y poner en marcha un poquitín iniciativas que en el ámbito social persigan objetivos sociales, pero que también nos permitan, pues, vivir, ¿no? Vivir de ello, vivir de hacer algo que nos gusta, y ese algo que nos gusta además coincide que ayuda a mejorar un poquitín pues cosas que afectan a mucha gente, ¿no? Esa es un poquitín la idea de aterrizar, digamos, ese término de emprendimiento en participar. ¿Qué tipo de proyectos habéis apoyado hasta la fecha? No sé si quieres o si te apetece dar nombres, sino también nos puedes explicar un poco en qué consisten sin llegar a dar nombres de ningún tipo. Sí, ¿eh? Hay iniciativas, pues cualquier iniciativa relacionada con cualquier necesidad social de que detectemos. Pues, por ejemplo, hay iniciativas con tema de la participación infantil. Entendemos que la infancia es uno de los recursos menos aprovechados, peor aprovechados que tenemos hoy en día. Los niños y las niñas están ahí, deseosos de participar, de ayudar a mejorar un poco lo que nos rodea, de hacer cosas, de mejorar este mundo, y no se les tiene en cuenta. Entonces, una de las líneas que tenemos en marcha y de las más potentes es la línea de la participación infantil. La propia necesidad de que las personas puedan conseguir recursos para satisfacer sus necesidades por medio de trabajos, esa es una línea también muy importante, ¿no? Que es un poquitín en general como lo estáis resumiendo, ¿no? Lo que es participar, un espacio para apoyar a personas que quieran poner en marcha iniciativas en temas sociales. Tu economía, pues estamos, bueno, decimos tu eco, no mía, firmado FMI, que consiste un poquitín en poner en marcha una economía de las personas. Es decir, hoy en día el mayor determinante del bienestar de las personas, pues es el acceso a los recursos. Si yo no tengo dinero para pagarme un techo, para poder cocinar un buen cocido en vez de freír unas croquetas en un minuto, pues mi salud, mi bienestar, mal va. Entonces intentamos actuar también sobre ese determinante, poniendo en marcha un sistema económico alternativo basado en truques indirectos. Iniciativas, pues el espacio participa también aloja iniciativas simplemente de tiempo libre, ¿no? Buscando un poquitín crear espacios para que la gente se una por aficiones. Un grupo de personas que les gusta el teatro, que les gusta el bricolaje, pues pueden ir allí, proponerlo y lo ponen en marcha. Y de hecho hay, pues eso, grupos con ecoinventos, ¿no? Que un poquitín juntando el tema de bricolaje, reciclaje, ecología, ponemos, nos juntamos para hacer, pues eso, ecoinventos. Coger pilas que la gente tira de los portátiles, las baterías, desmontarlas. Y, bueno, pues luego utilizarlas para hacer un sistema, digamos, de pilitas que tú te puedas llevar si te vas de camping, por ejemplo, para cargar el móvil o lo que sea. Bueno, son muchísimas iniciativas y me dejo muchísimas más porque, bueno, es un poco un vivero, ¿no? De iniciativas, constantemente vemos necesidades e inventamos actuaciones con una base de participación ciudadana. Sergio, mencionabas al principio la importancia de que los niños tengan su papel en la sociedad. Yo creo que es interesante que desarrolles un poco esta idea porque el concepto que tenemos todos en la cabeza es que tenemos que hacer un mundo mejor para los niños. Los niños son el futuro, hay que darles una buena educación porque son la sociedad que debería cambiar todo lo que estamos haciendo mal. Deberían ir mejorando, ¿no? Nuestra sociedad. ¿Qué papel, o sea, en qué acciones concretas debería materializarse ese papel de los niños en la sociedad? Lo primero en un planteamiento, ¿no? En un cambio de actitud, en un cambio de proposiciones. En vez de hacer un mundo mejor para los niños, hacer un mundo mejor con los niños. Entonces esa es un poquitín la base. Invitarles a participar, a hacer un mundo mejor y, bueno, no, aterrizar el tema, ¿no? Cuando vas a un grupo de niños les preguntas qué cosas pueden hacer ellos para mejorar su ciudad, pues salen un montón de ideas. Salen cosas que son de pedir, pues que nos hagan un carril bici para que así podamos venir al cole en bicicleta, ¿no? Pero yo les digo, bueno, y vais a ir con el carretillo, el hormigón, vais al pico, a acabar. No, no, vale, no, venga, pues entonces vamos a pensar qué cosas podéis hacer vosotros y vosotras directamente. Y ahí se les ocurren un montón de cosas. Fabricar cajas para que la gente recicle más, poner carteles en los parques para que la gente, bueno, pues lea mensajes infantiles con mucho ingenio, con mucho cariño. Y, pues, limpie las cacas de los perros, ¿no? Por ejemplo, que son problemas que ellos ven. Iniciativas muy sencillas que no necesitan apenas de recursos y mediante las cuales, pues, los niños y las niñas mejoran lo que los redean. Y sobre todo, y lo más importante también, es que aprenden a participar. Con lo cual, eso como empezábamos de cambiar el mundo, dejar un mundo mejor para ellos o hacer un mundo mejor para los niños, es que los niños ya, siendo niños, lo están mejorando y además cuando lleguen a mayores y estén en espacios de poder, bueno, pues son niños y niñas que ya han aprendido a participar y probablemente, pues, hagan las cosas mejor que nuestra generación. Tal y como lo plantea, es curioso, porque tal y como lo plantea, los niños aprenden, pero es que los mayores también aprenden de esas iniciativas. O sea, es un doble aprendizaje y en dos direcciones distintas, dos generaciones. La verdad que son iniciativas, efectivamente, que son pequeños gestos, pero que sí que son bastante interesantes. Hablanos, tenéis un espacio, lo mencionaba Alejandro antes, de espacio. Es un espacio físico, ¿no? Es un espacio virtual o figurado en el que quepan distintas iniciativas. ¿Por qué es necesario que vuestra organización, que vuestra asociación tenga un espacio físico? ¿Cómo es ese espacio físico? ¿Qué peculiaridades o qué características tiene? ¿A quién puede interesar? Bueno, el despacio, que se llama despacio porque va despacio, porque todo lo bueno tiene que ir despacio y porque además, pues cuando empezamos, y ahora mismo nuestros recursos son limitadísimos, son escasísimos, entonces cuando, bueno, nos planteamos empezar, pues empezábamos un proceso que sabíamos que iba a ir lento, tranquilo, vamos aprendiendo y vamos sobreviviendo, ¿no? Y hace falta espacio físico porque hace falta espacio físico para la participación, espacios vacíos que la gente pueda llenar con sus ideas, con sus propuestas. La gente tiene muchas ideas y muchas propuestas. Lo que hace falta es eso, pues que tenga un espacio donde volcar esas ideas y también, pues lo que hace falta son pequeñas experiencias lúdicas con las que aprenda a poner en marcha esas ideas, porque la escuela, la educación hoy en día no nos enseña a participar, a poner en marcha iniciativas, más bien lo que nos enseña es a consumir, ¿no? Consumimos educación, luego consumimos trabajo, consumimos, bueno, todo aprendemos a consumir pero no a participar. Entonces, espacios de educación para la participación. ¿Cuánta gente forma parte de esta iniciativa? ¿Cuánta gente, digamos, trabajáis en esta iniciativa? Bueno, ahora mal trabajamos, uy, sí, trabajamos, vamos tirando, pues ahora mismo por las mañanas estamos cuatro o cinco personas, dos de ellas más trabajando, otras dos personas están en prácticas, aunque ahora ya Adriana, una de ellas ya no está en prácticas, sino que se ha quedado y con la intención un poquitín de poner en marcha una iniciativa que le permita seguir estando ahí, ya no para las prácticas, sino para ganarse la vida. Y luego esto participa, es como una cebolla, ¿no? Las capas de la cebolla. Entonces, hay un núcleo promotor, que somos las personas que estamos ahí, pues por la mañana y por la tarde, por la mañana estamos la gente que un poquitín gestionamos proyectos, que, bueno, pues trabajamos en proyectos que hacen sostenible el local, ¿no? El local se paga, pues con lo que sacamos por prestar servicios de participación ciudadana. Entonces, de eso siempre hay una parte que nos guardamos para pagar el alquiler, los materiales, las meriendas, si hay niños o, bueno, las meriendas de los mayores, de quien sea. ¿Cuál es vuestro ámbito de actuación? ¿Dónde está ese espacio físico? Y, digamos, ¿de dónde viene la gente que acude a D-Espacio? El D-Espacio, pues está situado en la calle Paraíso número 5 de Oviedo, en el casco antiguo, es la calle de la preciosa muralla de Oviedo. Y la gente que viene, pues nunca se sabe. Sí que no hacemos difusión, intentamos un poquitín, la mejor difusión es hacer cosas que nos gusten, intentar hacerlas con cariño, porque las hacemos en principio porque nos gustan, la mayoría de ellas, algunas hacemos para sobrevivir, aunque para conseguir dinero, digamos, que nos haga sostenible, aunque estas también nos gustan. Y la gente, pues viene, pues porque alguien se lo diga o, pues mira, ahora hace 10 minutos un correo de una mamá que tiene crío, que no tiene dónde llevarlo en verano y que sí vamos a hacer algo, ¿no? Pues que se lo dijo un amigo suyo, ¿no? Pues que existíamos y... Y en toda esta red, en todo este trabajo, porque al final esto es un trabajo, esto es un día a día vamos poniendo un granito de arena, un granito de arena, y de esa manera vamos construyendo, es lo que siempre contamos en esta sección cuando hablamos de iniciativas como la vuestra. ¿Qué papel juega en todo este entramado internet, las redes sociales? Porque tenéis una página web también, una forma de contacto, me imagino que será el eje vertebrador de toda la actividad. ¿Qué papel juega en las redes sociales? Bueno, la página web que es participa.com, con Y, no lo hemos dicho, un poco parte de fiesta, intentamos que la participación sea divertida, porque si no, yo si no me lo paso bien, ni participo, ni hago nada. La página web sí que es importante en el sentido de que ahí volcamos absolutamente todo, todo lo que cualquier persona hace con Participa, no hay una obligación, bueno, si eres voluntario no hay obligación, si estás trabajando sí que es una obligación el compartir todo. Si vas a una reunión, si vas a un curso y aprendes algo, lo compartimos todo para aprender todas de ello. Y luego, también tiene en ese sentido un objetivo muy claro, que es visibilizar lo que hacemos, de tal forma que antes te decía que no hacemos difusión en el sentido de que no solemos ir a los sitios a presentarnos, oye, tengo esto, medios de comunicación, no hacemos nada, pero estamos ahí. Tú metes en el Google, Participación Infantil, lo que sea, y bueno, puede que te salgamos, y si te salimos ves los vídeos que muestran, digamos, nuestro trabajo, si te gusta nos llamas. Si no te gusta, pues no nos llames porque es lo que hay. Entonces, es un poco el objetivo de decir, mira, lo que hacemos es esto. Y también ir acumulando ahí saberes, ir aprendiendo y poco a poco, porque lo más importante, si tuviera que decir lo que es el espacio Participa, es un espacio para aprender, para poner en marcha pequeñas iniciativas y poco a poco, poco a poco, vamos aprendiendo de esto de la participación, que es un mundo muy interesante. Estos años de crisis han afectado especialmente a las iniciativas sociales, bueno, entre recortes, reducción de actividad y empezar también, en general, digo, socialmente hablando, a mirar para otro lado, o bueno, no lo sé, a igual a tener que atender más urgentemente algunas cosas, ¿no? Y bueno, hemos dejado de lado, pues, unas cuantas cuestiones, si no muchas, bueno, que tienen que ver con los emprendimientos sociales, que tienen que ver, bueno, pues con la solidaridad, con atender a los más desfavorecidos, y en este sentido, claro, encontráis ahí una necesidad no cubierta, o muchas necesidades no cubiertas. Claro, sí, ahí, actualmente hay el determinante ese del acceso a los recursos. Pues la gente no tiene trabajo, pues si no tiene trabajo, pues tiene una serie de necesidades que no puede satisfacer. El dinero, pues se va a lo más urgente, y ahí, bueno, pues es un tema complejo, ¿no? A lo más urgente podríamos ir con participación ciudadana, si queremos que sea sostenible y queremos que tenga mejores efectos. Lo que pasa es que esto cuesta entenderlo. Entonces, mayormente, cuando hay una situación de necesidad, pues lo que se lleva es el modelo estanco, pues la gente necesita comida, pues le damos comida. Nosotros tenemos otra propuesta, que es, pues que si la gente necesita comida, ¿no? Un poquitín la cosa del te doy el pescado, te doy la caña. Nosotros vamos por la caña, y creemos que lo de dar el pescado es dinero en saco roto. Pero claro, esto, de cara a la sociedad, de cara a cómo comunicarlo, es complicado porque no es nada populista, digamos, ¿no? Ni es nada sencillo de entender. ¿Cuándo comenzó esta aventura? ¿Cuándo decís aquí hay que hacer algo, vamos a poner en marcha esta iniciativa porque es necesario? ¿Cómo, por qué, quiénes, cuándo arranca toda esta aventura? Bueno, pues esta aventura arranca en el año 2008 y arranca por el despacio. Porque, bueno, nos topamos con este espacio, que no se parecía para nada como está ahora, pero bueno, un antiguo garaje con una renta muy baratina, en un estado lamentable, pero que bueno, con participación, con manos, amigas, son muy solidarias de mucha gente, amigos de amigos, y con la lógica esta de que cuando quieres hacer algo, pues te pones a hacerlo y enseguida va a aparecer alguien que, si lo haces con ganas, enseguida aparece alguien que te ayuda. Y nada, y poco a poco, pues eso, al principio lo que hablábamos antes, de crear un espacio vacío, a descentarlo y, bueno, abrir las puertas, ponerse a hacer cosas de bricolaje al principio, sobre todo, porque era lo que necesitábamos, y poco a poco va apareciendo gente, y poco a poco en espacios donde te sientes a gusto, pues compartes y surgen ideas, ¿no? Y también muchos trabajadores sociales, quiero decir, trabajadores sociales reglados, que con su carrera y su conocimiento, pues se han quedado con muchas iniciativas que ellos pueden tener, que ellos seguramente tienen, pero que no pueden desarrollar de ninguna manera, por un lado porque tampoco hay, digamos, propuestas, o hay muchas menos propuestas desde la administración, que antes teníamos más y ahora tenemos, pues eso, bastantes menos, más luego también, Sergio, pues las iniciativas que, sin ser, digamos, trabajadores sociales, o sin estar relacionados con cuestiones sociales específicamente, pues muchas personas, pues eso, tienen esas iniciativas, tienen esas ideas, y, bueno, pues no encuentran un sitio, un espacio, una organización que les sitúe y que les ayude a llevarla a cabo, a estructurarla, y porque, claro, una iniciativa está muy bien, una idea está muy bien, y la voluntad también hace mucho, pero claro, no lo es todo, ¿no? Hay que gestionarlo de un modo determinado para que esa iniciativa tenga éxito, darle cuerpo, darle forma y poder concretarla. Claro, ahora mismo, pues cualquier persona que nos esté escuchando, pues puede pensar un minuto, pues qué cosas veo, qué necesidades veo en mi barrio, o qué necesidades tengo yo, ¿no? Me voy a poner, por ejemplo, en el papel, mamá, papá, con un trabajo, poco dinero, y ahora llegan las vacaciones de los niños y las niñas, y los niños diciendo, yujú, y las mamás y los papás diciendo, uy, 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 qué problema tengo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tengo dinero... ¿O cuánto me va a costar lo que voy a hacer? Claro, sí, sí, si tengo dinero, subcontrato, no pasa nada, mando a los niños a un campamento, mando a alguien que me los cuide, si tengo red social, pues los abuelos y las abuelas, que están salvando hoy en día muchas vidas, digamos. El planeta, Sergio. Están salvando el planeta, pero si no, pues eso, cualquier persona ve esta necesidad, cualquier persona puede poner en marcha, pues mira, hace poco, una iniciativa que nos surgió aquí en Gijón, precisamente, en un taller creativo que hicimos, en Blablaguaje, ¿no? Pues en el sentido Blablacar, pues en vez de compartir niños, compartimos guajes, que suena un poquitín raro, pero si lo explicamos un poco, ya no, ¿no? La idea, nosotros tres tenemos un crío cada uno, pues nos juntamos y digamos que cada uno nos hacemos responsable de cuidar a los tres niños un día. Un día. Si en vez de tres somos siete, pues ya tenemos los siete días de la semana, entonces yo con ir cuatro días al mes a cuidar a los críos, ya me libero el resto de los días. Si no puedo, porque tengo trabajo y no puedo ir, pues sí que subcontrato, pero ya solamente tengo que subcontratar a una persona. Y además, podemos ofrecer la oportunidad de hacerlo no a través del euro, sino a través del COPIN, ¿no? A través del hecho que llamábamos antes de tu economía. A través de la moneda social del COPIN, pues tú pagas a una persona que pueda cuidar a esos niños el día que te toca y ya está. Sencillo. Entonces, en ese sentido, y volviendo un poquitín a la pregunta, Alejandro, va un poco de cualquier persona tenemos ideas, iniciativas de poner en marcha y luego también nosotros lo que ofrecemos, que ofrecen muchas asociaciones, pues es personal, ¿no? Hoy en día lo de la participación parece que es eso, todo el mundo, o la solidaridad, pues todo el mundo. Y claro que todo el mundo, pero luego también hay personas que tienen pues unas experiencias, unos aprendizajes, unos conocimientos por estudios o también simplemente por experiencia, ¿no? Nosotros prestamos también ese apoyo como más profesional. www.participa.com Participa en la primera I de party de fiesta, es Y, así que es www.participa.com La primera I, Y, la siguiente ya es latina.com Y allí encontramos todas las actividades, iniciativas y todo lo que han hecho y todo lo que han gestionado los que en esta buena iniciativa participan con, bueno, con Sergio Palacio Martín, que nos ha visitado en nuestros estudios hoy como responsable de, bueno, del invento, como nos gusta también a veces nombrar a estas, bueno, a estas iniciativas y a estos emprendimientos. Sergio, enhorabuena, que vaya muy bien y que siga mejor. Muy bien, muchas gracias. Porque el esfuerzo merece la pena y hay mucha gente que lo va a agradecer. Seguro, nosotros también y lo disfrutamos. Gracias. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? ¿Pueden los átomos destruir el mundo? Si viera que sí, aunque usted no lo crea. ¿Y cuáles son los átomos? ¿Que cuáles son los átomos? Los átomos son una cosa que usted naturalmente no comprende porque son cosas que no se ven. No los conozco. Son partículas, señor, que vienen siendo, agarrando una fuerza que al frote, o sea, más bien, ¿usted conoce las chinampinas? Ah, son chinampinas. Mucho más peligroso, señor. Como la dinamita. Como la dinamita. ¿Cómo compara usted la dinamita con el átomo? Si el átomo son partículas indiferentes, ¿verdad? Que al rozarse, vienen siendo una fuerza que pudieron ocupar más bien porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad? Que una vez conjuntas, una vez, 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 lo dice la apotología de la palabra. Por ejemplo, la apotología de la palabra, por ejemplo, la apotología de la palabra, la mitad, la palabra, y usted, la inésima parte de la mitad de la partícula, desde la... En cambio el átomo... Es un cambio... La muerte, ¿verdad? Que al estallar, viene... Viene... Arrando por... Lo más raro de la cosa que al... Para el átomo... Lo más raro... Viene luego poco a poco, y parece que no rosa. No rosa. Un momento, pero tenemos un plota, y entonces la frotación del... Pátomo, pátomo... ¡Suscríbete!